Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld Sin Mods esta temporada. Hilda sigue cocinando. Recibí una pregunta aquí en Twitch sobre cómo llevamos adelante el tema de la granja, que es una de las novedades de la Ideology DLC, y de la versión 1.3, por supuesto. El tema de la granja, bueno, las granjas en principio se hacen con la valla de madera, hay que cercar toda la zona, hay que crear un pequeño establo, lo que el establo en realidad es una construcción de madera, en este caso, con esta trampilla de cuero animal, y adentro todos los lugares para que duerman los bichos, ¿no? Y además hay que ponerle este marcador o cruz de madera, que lo que hace es marca todo el lugar que va a ser destinado al corral. Cuando está marcado de esta forma, que es una, digamos, que nos reconoce el corral, nos va a aparecer aquí abajo el crecimiento nutricional, que es 6.28, es decir, esta zona genera 6.28 de pastos y demás hierbas que comen los animales, y abajo nos pone el consumo, que es cuánto están consumiendo nuestros animales. Nosotros siempre tenemos que estar viendo estas dos cosas. Si el consumo excede el crecimiento, lo que hay que hacer es empezar, por ejemplo, a brindarle croquetas, para que no se muera. Por ejemplo, aquí tenemos 6.28, 5.4. Podemos seguir criando animales, pero, si nos fijamos acá, aquí el crecimiento nutricional es muchísimo más grande, porque el espacio es más grande, y tenemos 5.9. Más o menos están equilibrados. Mientras haya un factor de equilibrio y siempre estemos por arriba, no vamos a tener problemas y los animales van a poder sobrevivir sin recurrir a las croquetas. Obsesión con cadáveres, Duster. Va a desenterrar un par de cadáveres, ok. Vamos a dejarlo, que lleve el cadáver aquí. Harvees, ¿podemos enterrarlo a este señor? Espeorizar enterrar a Gunnarum. Ahí estamos, lo enterramos rápidamente para que nadie se moleste. Fokus, ¿cómo estamos? Ah, bueno, pasó frío mientras dormía. Está haciendo frío, 19 grados ahí. No está haciendo frío. Vamos a prender igual las calefacciones que tenemos, pero me parece que no está haciendo frío en esta zona. Esto está prendido. Temperatura objetivo 21 grados. No está... Vamos a apagar estos dos, ya que... Realmente parece que hace más frío que calor, ¿eh? Ahora... Hilda sigue cocinando. Lo que pasa es que estaban muy, muy hambrientos. Harvey y Duster, ¿qué les pasó a esto? Se pelearon. Fractura, fractura. Esto ya desarrolló enfermedad del sueño, pero ahora está todo roto. Zack venía a priorizar a atender a Harveys. Hilda sigue cocinando. Bien. Uh, ¿no escuchaste nada gótico? Ok, ok. Después entonces lo explicamos otra vez. En realidad sí, estoy... No una guía de Ringworld en particular, pero sí estoy trabajando en lo que es unos mini reviews de ciertos mods. Y el primero que vamos a llevar adelante es el Combat Extended, que ya lo tengo a la mitad. De hecho, Hilda está como loca rompiendo todo. Bueno, que rompa todo lo que quiera. Bien, rompió el cable este. Y encima no tenemos más acero. Bueno. Eso sí es una porquería. Que no tengamos acero para reparar las cosas. Duster, enfermedad del sueño, 68%. Hilda, ¿cómo está? De la enfermedad del sueño, 83%. ¿Tiene desnutrición? No entiendo por qué. Porque comida hay. Hilda, por favor, deja de romper las cosas. Dale. Nos ha quedado la mitad de la... De la base oscuras, eh. Smelly. Ah, va a minar acero compactado. Bien, porque necesitamos acero. Necesitamos bastante acero. Y ahí seguimos. Con este mismo nick, con Nefertos. Sí, me pueden encontrar en YouTube. Porque recuerden que estamos grabando esta serie domingos y martes a la tarde en Twitch. Luego la recibimos en YouTube. Con, bueno. Un poquito más ordenada, editada, cosa de que sea una historia ahí toda completa y que no estén con faltantes. Entonces, en realidad, vamos a hacer una cosa. Vamos a cancelar todo lo que es el piso este. Y que terminen, me gustaría que terminen de hacer toda la conexión eléctrica antes que el piso. Con el acero que van picando. Bueno, me parece mucho más interesante. Hilda, ¿ya te recuperaste un poco? Sí, de la locura. Estás bien. Harviss. Bueno, le faltan un pan de matomas. Y inmunidad 73, Duster. Bien, ahí está. Estamos recuperando la energía. Esto está a 21 grados. Está perfecto. Focus. ¿Ya está bien de vuelta? Sí, está bastante bien. Me insultaron. Ambiente horrible. Bueno, no puedo seguir arreglando toda tu vida. Focus. Realmente, lo tuyo no das una mano para nada. La enfermedad del sueño es un tipo de enfermedad que pueden desarrollar los colonos. Es muy común cuando empieza la partida que tengan enfermedad del sueño. Y lo que hace, en realidad, la enfermedad del sueño los puede matar. Es una de esas enfermedades que, digamos, es mortal en Rickward. No es como otras, por ejemplo, los mecanitas y todo eso, que lo que hace es que les provoca dolor. Y lo que hay que hacer es ir curándolos. Se cura muy lentamente la enfermedad del sueño. Y para que desarrollen inmunidad. Ahí tenemos, en Hilda, la inmunidad ya está en el 89%. Y la enfermedad del sueño ha llevado adelante una infección del 61%. Si la infección es más grande que la inmunidad, el colono se muere. Así funciona. Este ya desarrolló inmunidad. Se está curando. Aldo Hernández ahora se ha suscrito en YouTube. Gracias por el follow hermano en YouTube. Y bienvenido a la banda de Nefertos, por supuesto. Quiero ver un minuto. Necesitamos empezar a... Lo que pasa, claro, es que Harviss no puede hacer nada. Mika. Mika, ¿qué está haciendo? Mika está talando árboles. Junto con Bunny. Bien. Una vez que termine ahí, creo que el talado, Mika. Se va a poner a limpiar. Vamos a ponerle un 2 en limpiar. Que vaya a cultivar y luego a limpiar. A ver, en ese orden. Zack, ¿qué estamos haciendo? Ah, construyendo. Muy bien. Duster, ¿te trataron? Sí. Y Harviss también. Hilda, tratada. Bien. Siempre por eso hay que estar muy atento. De hecho puede atenderse ahora. Entiendo que va a venir Bunny o Zack a tratarla. Es muy importante. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratarla sin medicinas. Para ahorrar una medicina. Porque ya tiene un 90% de inmunidad desarrollada. Y seguramente con esto ya llegue al final. Le damos al final y desarrolla inmunidad completa. Duster está un poquito más complejo. Porque al final y al cabo le llevamos solo 16 puntos. Vamos a tratar de... Y ahora sí le devolvemos la... Este está sin medicina. Vamos a dejarlo sin medicina. No pasa nada. A ver. Espere, espere, espere. Que están hablando un montón. A ver. Ah, de Rheematomics. Sí, bueno. Rheematomics es un gran mod. Pero vamos a empezar con el Combat Spanded. Que me parece que... Combat Extended, perdón. No Combat Spanded. Que me parece que es muy, muy interesante para traer a la comunidad. Esto hay que apagarlo. Tendríamos que hacer las torretas en esta zona. Que no la habíamos hecho. Vamos a seguridad. Mini torreta. Esta es de acero, ¿no? Sí, igual no tenemos tanto acero. Pero ponemos aquí una, dos, tres mini torretas. Para recibir a todos los que vienen por aquí. También podríamos poner por aquí. Pero ahora vamos a ir de a poquito con lo que es la construcción de las torretas. Y me parece que no vamos a llegar de aquí a aquí. Y vamos a tener que extender esto un poquitito. Bien. Sí, realmente es cierto. A ver, la comunidad de este juego no es tan grande. Eso es cierto. Realmente, a ver. No sé. Yo los cuento con los dedos de la mano. Quizás a los youtubers que subimos contenido de Ringworld. Hay pocos, muy pocos que lo juegan en vivo. Por ejemplo, me gustaría ver jugar a Rapela en vivo este juego. Porque cómo es la toma de decisiones de él en el momento. Más allá que, digamos, él sube todo grabado. Pero me gustaría mucho verlo jugar a Rapela. Pero nunca, digamos, nunca ha llevado Ringworld en vivo Rapela. Y realmente es algo que para mí me gustaría verlo. Lo disfrutaría. Porque, al fin y al cabo, es el primer streamer realmente que llevó adelante este juego. Y que quizás la mayoría estamos jugando gracias a él. Entonces, me parece importante que él también haga algo al respecto. Pero bueno. Son cosas que uno piensa. Bueno. Es que es un tipo rey, digamos. Ese del reino coído tiene un martillo Zeus biocodificado. Y, a ver, vamos a revisar. En realidad, el personaje. Es acólito, digamos. Tiene un título el tipo. Honor 6. Siguiente título, dama. Que sale 8 de honor. Realmente, no es un cualquiera el que vino este. En realidad, cualquiera. Femenino de 29 años. Hilda, ¿cómo estamos? 93%. Casi. Vaca 2 está embarazada. Muy bien. Inmunidad 78. Me gustaría recuperarlo a Harviss. Porque Harviss nos ayudaba muchísimo con lo que es la construcción. Sí, sí. Por eso. Tiene un rango focus de realeza. Pero, bueno. A ver. La idea. Yo creo que es. Este juego. Tiene mucho para dar todavía. Y, sobre todo, porque los desarrolladores. Se toman las cosas muy en serio. La comunidad. Es buena. No es una comunidad tóxica. Y, realmente. Son muchísimas las posibilidades que nos puede dar este juego. Y la rejugabilidad. Yo, no sé. Creo que, dentro de poco. Estaba por las 800 horas. Voy a llegar a las 1000 horas de juego. Y, realmente, digo. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y, un montón de cosas que he pasado al lado de este juego. Que digo. Wow. Esto no va a llegar. Vamos a construir una copia. Por aquí. Así lo acercamos un poquitito. Nos sigue faltando acero. Tenemos algún que otro componente. Pero nos sigue faltando acero. Bien. Le estamos dando de comer cosas crudas a la gente. Y eso no está nada bueno. Hilda. Vamos a cocinar en la estufa eléctrica un ratito. Focus se puso a rezar por los caídos aquí en el hospital. Por la salud de nuestra gente. Muy bien. Gracias, Focus. ¿Qué está haciendo? Está meditando. No está rezando. ¿Dónde pone? Ganancia. Despegue. Meditando en escultura pequeña de madera. Ah, está con esta escultura meditando. ¿Bunny está tomando leche sin pausterizar? No, no, no. Realmente tenemos que hacer algo por el tema de la comida. No, eso es cierto. Eso es cierto. El juego no se presta. Y realmente hay, no sé, hay muchísimas cosas en YouTube. Yo seguía uno que era Junior The Just. Sí, Junior El Justo. Y que tiene un montón de videos de YouTube. Lo que pasa es que también lo dejó en un momento. Esto de sacar videos. Y digo, pero ¿por qué la gente deja de hacer eso? Es cierto, uno tiene una vida. Nadie vive de esto. Al menos nosotros los youtubers pequeños no vivimos de esto. No hay duda. Y no creo que nadie que juegue a Ringworld pueda vivir de esto. Porque Ringworld sigue siendo, va a ser toda su vida un juego de nicho. Pero bueno, eso no implica que no lo disfrutemos. Bueno, lo de multijugador es algo que realmente no lo sé. Cómo se podría llegar a pensar. Si con colonias separadas que se junten en un mapa común. O todos. Gótico, ahora es parte de la barra. Brava de Nefertos. Gracias, hermano, por esa suscripción. Muchísimas gracias. Y bueno, acá en el pechaco, hermano. En el pechaco te voy a llevar. Como siempre. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Por supuesto, estas cosas a mí me ponen muy feliz. Porque digo, bueno, por lo menos le estoy dejando algo a alguien. Y está disfrutando de lo que yo hago. Tanto como yo lo disfruto. Porque no hay duda que yo esto lo disfruto un montón. Y es lo que me gusta hacer. Más allá de todo lo difícil que es ser un youtuber pequeño. Digo, no me quejo en ese sentido. Quiero que Duster se recupere. Sería importante. ¿A quién teníamos con el otro árbol? Ah, Harviss. Ok. Harviss, ¿cómo estamos? Lo que pasa es que no. Vamos a ponerle dos y dos. Tiene que venir a talar en forma prioritaria, Harviss, ahora. Sí, porque si no nos quedamos sin dríadas. Harviss, no sé qué estás haciendo, pero ponete a talar. Dejá de construir cosas y ponete a talar. Ahí está. Bien. Así nos vamos entendiendo, Harviss. El otro árbol está recontra bien. Mika ya está metiendo las raíces sanadoras. Genial. Aquí también vamos a plantar más raíz. Cambio de look deseado es Meli. Pero tenemos la estación de cambio de look. Está por acá. Sí. Solo tiene que venir y utilizarla. Está minando a cero compactado. Bueno, lo dejamos. Algo como el Crusader King o Europa Universales. Siento que sería el Multidering World. Puede ser, puede ser. Bueno, eso lo sube mucho el escocés. Esos dos juegos. No son realmente juegos que yo me disfrute demasiado. Digamos, como que llegué tarde a esa y no lo llego a disfrutar. Tampoco estoy disfrutando demasiado esta espuma corta fuego. La vamos a instalar por aquí, por las dudas. Che, que es la zona más dificultosa en cuanto a un incendio. Y bueno, como el nuevo Humankind. Me parece que no sé. Después de haber jugado tanto tiempo Civilization. Realmente no aporta demasiado. Vamos a poner la carga automática. Tienen que subir aquí a los dos pavos. Que andan por aquí. Rai y Taiko. Que andan por aquí. Sí. Espero que en algún momento los suban a bordo. Porque no sé quién se va a encargar. Bunny los está llevando. ¿No? Putrefacción. No, no, no. ¿Tienen putrefacción sanguínea encima? No, 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 no. Vamos, que se vayan ya. Llevar a Rai a transportar y llevar a Taiko para transportar. Los dos tienen... No me había fijado que tenían putrefacción sanguínea. No están vivos de milagro estos. La putrefacción sanguínea es una de las cosas más difíciles de curar en este juego. Más allá que tiene cura. Pero el problema es que los mata. Manada de animales caza de hombres. Labradores, retriever, caza... ¿Cuántos son? Trece. Ok. Tenemos las... Sí tenemos. Vamos a designar para alternar. Designar para alternar. Harviss. Equipar escopeta. Mika. Vamos con su fusil compacto. Smelly. Tiene la matraca esa. Focus. Bueno, ahora lo agarramos. Este tiene la otra matraca. Hilda. Tiene otra matraca. Zack, ¿dónde está? Está minando, ok. Lo traemos. Vamos a equiparlo con su fusil compacto. Hilda. Ya tiene Mika. Va a cambiarlo, ¿no? Sí. Harviss va a cambiar la matraca. Duster tiene eso, que está bárbaro. Buni, en realidad. Realizar cargando transportador. Transportando Rey a transportador. Y después de eso, venite a equipar una de sus fusiles. No, 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 no. A ver, no sé. Ahora lo vemos. Smelly ya tiene. Y Focus hay que despertarlo. Ok. Vamos a movernos despacito. No, no. Buni, venía. No sé qué está haciendo. Dios. Mika, venía a priorizar alternando. Vamos a prender estos también. Porque no sabemos por dónde vienen los ropes estos. Harviss. También lo mismo. Priorizar alternando. Mika iba a prender el otro, me parece. Sí. Zack ya está viniendo a buscar. ¿Dónde están los labradores? Están por aquí. Ah, vienen por esta zona. Ok. Smelly, despertate. Vamos a aguantarlo por aquí. Buni. Bueno, Buni la dejamos. Aquí viene la mitad de los labradores. Nos vamos a poner por aquí. Focus. Te vamos solo para aguantar un poquitito. Hilda. Venite para aquí. Están intentando entrar por acá. Pero por acá entiendo que no van a poder. Se va a quedar Mika. Igual. No, están viniendo la mayoría por esta zona. Bien. Que venga para aquí. Harviss, ¿qué estamos haciendo? No, no, no. Venite acá con la matraca. Dios. Son demasiado. Focus. Atacar cuerpo a cuerpo. Labrador. Retiro. Sac. Venite para acá. Vamos a meterle el mando de combate. Mika. Venite para esta zona. Estos perros no creo que lleguen a ningún lado. Duster. Levantate. Tenemos que venir. Dios. Arañazo. Tiene. Bueno, no pasa nada. Vamos a reventarlo. Esto no me gustan porque están aquí como atrapados. Harviss. Venite para acá atrás. Son muchos perros, eh. A ver. Dale un escopetazo a este. O a este. Dios. Está complicado esto, eh. Bunny, ¿qué estamos haciendo? Atendiendo a Taiko. No, no. Venite. Vamos a reclutar. Agarrate. Agarrate. Un subfusil. Y vamos a tratar de hacer aquí. Uh. Focus cayó, eh. Morirá en seis horas. Hilda también cayó. Morirá en cinco. Harvey, ¿te podés ir para atrás? Aquí. Dale. Le pegaron un... Un tiro a Harviss. No, arañazo. Por hematomas, murió. No lo puedo entender. A ver. Dios. Ah. Buni lo están persiguiendo encima. Dos perros aquí atrás. Esto ha sido dificultoso, pero al extremo, eh. Esmeli, venite. Hay que salvar a Hilda y a... Esmeli, ¿cómo está? Morirá en seis horas. Ok. Venite para acá atrás, Esmeli. Listo. Vamos a ayudar a Bunny. Que no ande nada bien. Ok. O en realidad... Eh... Sí, vamos a acabar con todos los perros. Y luego empezamos a curar a los heridos. Dios. ¿Qué? Digamos, lo mataron a... A mordida a este tipo. Mordida, arañazo, hematoma. Mordida. Por favor. Tenemos que revisar a... Morirá en cinco. Morirá en cuatro, eh. Ojo. Y encima están todos, todos, eh... Rotos, eh. Lo que pasa es que tenemos que terminar sí o sí con estos ropes. Si no terminamos con los ropes, van a seguir viniendo. Nos vamos a quedar aquí. Y en cuanto aparezcan, le vamos a pegar unos buenos tiros. Listo. Todos a curar. Bunny. Vamos a rescatar a Hilda. Zack. ¿En qué estado estamos? Morirá en seis horas, Zack. Dios. Eh... Vamos a autoatendernos. Y todos los demás que... Hagan lo que puedan. Smelly. Todos a... A las camas. Zack, en cuanto se autoatienda... Vamos a intentar... Salvarlo a Focus. Y a Hilda. Dios. Muertes a zarpazos. Dios. Qué terrible, eh. Qué difícil que fue esto. Vamos a tratar de salvarle. Ahora voy a leer el chat. Denme un minuto porque... Eh... La idea es... Recuperar a todo el mundo. Que no se muera nadie. Tenemos a varios que están sangrando. Mika. Todos están sangrando. Focus está por morir. Vamos, Bunny. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Atendiendo a Duster. No. No podemos... Eh... Prezar atendiendo a Hilda. Pero ¿qué estás haciendo? Ah, va a buscar medicinas. Eh... Podríamos rescatar a este, ¿no? O en realidad... Recoger hierbas medicinales... Y luego lo rescatamos a Focus. Bien. En ese orden. Zack se está autoatendiendo. La idea es parar solo las hemorragias. Una vez que paremos las hemorragias con Zack... Lo que vamos a hacer es ir a atender a Hilda. Que de hecho la vamos a atender con buena medicina. Que tenemos aquí. No voy a perder más tiempo. Una vez que se cure esto. Que no sé qué se está tratando. Ahí viene un vagabundo. Listo. Sin peligro inmediato. Ok. Prezar atendiendo a Hilda. Vamos. Vamos Zack. Que hay que salvarle la vida. Mika en qué estado está. Está más o menos. Está bien. Los perros van a dejar que se mueran todos. Eso sí. No hay duda. Vamos a designar para alternar la energía de todo esto. Y Bunny. De salud. Está sin peligro inmediato. Lo va a atender a este. Bien. Estos son los que más complejos están. Morirán 15 horas. Morirán 9. Dios. Emergencia médica. Hilda. Bien. No. No. Todavía no tenemos tutoriales góticos subidos sobre Ringworld. Sí. Lo que tenemos es las... Todas las temporadas. Sería bueno que, por ejemplo, empieces esta temporada del capítulo 1 para ver cómo vamos progresando. Porque ahí uno aprende a jugar con eso. Viendo cómo va avanzando la temporada. Haciendo las cosas básicas al principio. Luego sí. Metiéndole un poquitito más. Me señaló un colono random. ¿Era un vampiro? No. No puede ser. Sí. Sí. Scorpion está ahí. Le está dando duro. Al fanatismo me agrada. Me agrada porque es como que... Que siempre está ahí comentando y demás en este último tiempo. Vamos a salvarle la vida urgente. Este morirá en 15 horas. Ya está casi bien. Es Meli. Es el próximo que hay que tratar. Mika. Sin peligro inmediato. Puede ser que no tenga problemas. Boni. Boni, perdón. Vamos a terminar con Focus. Ahí está. Listo. No se puede autoatenderse. Ok. Vamos. Sí. Previsar autoatendiéndose. Vamos a autoatenderla para curarse esa mordida. Dios. Le está salvando la vida de milagro a Hilda. Ven. Recién ponía una hora. Ahora pone que muere en dos horas. Tiene un hemorragio de 144%. Tiene una pérdida de sangre extrema. No. Vamos a atender a Esmelie. Lo que pasa es que Zack tampoco está del todo bien como para atenderla. Por eso también está tardando tanto. Y de hecho el vendado final no es nada bueno. Scorpion. Gracias por la suscripción. Bienvenido a la barra brava de Nefertos hermano y amigo. Sí, 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 sí. Hay que curarlo que se nos muere la mitad de la colonia. Gracias. Un saludo Monolocle por haber estado aquí con nosotros. Atendiendo a Duster. Bien. Esmelie ya está fuera de peligro entonces. Sí. Hilda falta poquitito. De hecho tiene una sola herida más. Que habría que curar. Y Duster ya está perfecto. Vamos a ponerle que la trate con... Bueno, en realidad me gustaría ya... Zack. ¿No podés venir a acostarte? Ah, lo que pasa es que... No, no puede venir a acostarse. No, lo va a tratar a Hilda directamente. En realidad quiero que la trate Bunny. Porque Bunny anda muchísimo mejor. Y le va a dar un mejor tratamiento. Vamos a hacer lo siguiente. Zack. Eh, perdón. Ahí. Eh... Autoatendiéndose. Atendete vos, Zack. Y... Perizar atendiendo a Hilda. Así ya la terminamos de salvar. Pero muchísimo más rápido. Y estamos. Y de hecho a Zack vamos a... Que está tardando mil años. Bunny que está haciendo ahora. Alimentando a Hilda. Zack. Tácate, tácate. No. Tácate, tácate. Ah, comiendo comida buena me parece perfecto. Nos falta solo Mika. Eh... Va a ir a alimentar a la gente. Está perfecto. Eh, Bunny... Después venite a atender a Mika. En cuanto termines. De hecho la única que ha quedado más o menos es... Es Bunny, eh. Y hemos perdido a Harviss. Tercer. Colono muerto. Borrachera de... Y Hurt de Sicario. El problema... Zack. No tiene peligro inmediato. Tiene dos arañazos. Pueden ser que se cierren solos esos arañazos. Vamos a revisarlo. Tendría que empezar a bajar la hemorragia. Sí. De hecho está bajando. 42%. 43%. Tiene un subidón de flaca encima. A menos que se desmaye. No sé cómo podemos hacer algo por él. Mika ha sido curada. Sí. Ya están todos curados. Duster. ¿Podemos hacer un predicado de salud? ¿Con Smelly, por ejemplo? Sí. Ahí estamos. Tiene la enfermedad del sueño, Duster. Todavía cuestas. Al 95%. Eh... Zack. ¿Dónde estás? Peri de sangre grave. Claro. Es que ya está al 50%. Y el problema es que... Está dando vueltas por ahí. Como loco. Y no podemos hacer nada. Bunny. Especial limpiando. No lo puede. Especial limpiando sangre de Zack. Podemos limpiar un poquito acá. Sí. Para estar un poquito más limpios. Pero nada más. Morirán 22 horas. Ya tiene un contador. Debería en algún momento... Habla manipulación, movimiento... Dios. De respiración 78. Dolor. El problema es que tiene poco dolor. Sigue perdiendo sangre el tipo. Enfermedad de infección. Ya tenemos el primer infectado. Es Smelly. Vamos a tratar de curarlo un poquito mejor. Previsar atendiendo a Smelly. Ahí estamos. Gracias, Gótico. Gracias, Gótico. Por el apoyo. Desmaió. Bueno, pero la idea es que empiciemos todos con los juegos. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Es lo que voy a hacer. Estaba limpiando un poquito el hospital también. Ok. Zack se desmayó. No sé en dónde. Aquí. Vamos a rescatar a Zack. y vamos a tratar de salvarle la vida. Porque si no se nos muere Zack también. Vamos. Vamos, vamos, Bunny. Vamos, vamos. Bunny, ¿qué está haciendo? Atendiendo a Smelly. No, no, no. Previsar atendiendo a Zack. Listo. Vamos a cerrarle esas heridas. Ahí estamos. Tenía una pérdida de sangre extrema que llegó al 60%. Bien, y ahora lo que hay que hacer es revisar a todo el mundo y que vaya curándose de a poquito. Emergencia médica Hilda. Bueno, pero ya hemos ya hemos pasado realmente con un colono menos. Eso es cierto. Que anda por aquí. Que, bueno, los perros lo mordieron hasta morir. Esto hay que ponerlo para que se pueda agarrar nuevamente. Rigbor es así. No hay nada que podamos. ¿Qué estás haciendo, Carlinio? ¿Cómo andás, hermano? Bienvenido. Sí, 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 sí. Justo, Scorpio, me dijiste y ya Smelly se enfermó. Bueno, vamos a grabar un capitulito más. Gente de Twitch, no se me vayan. Espero a los de YouTube. Los saludo y los espero en el próximo capítulo. Chau, chau.